Nombre completo José Gabriel Alenparte Meri Edad Difícil pregunta, 42 mal llevado ¿Qué te habría gustado ser de no haber sido político? Director de orquesta ¿De qué hecho histórico de la política nacional te habría gustado ser protagonista? De la independencia ¿Con quién jamás debatirías? Oh, difícil pregunta Con Carmen Gertzi y con Gonzalo de la Carrera Tu panel ideal en Sin Filtros y el panel ideal para tener en contra Sin duda Pancho Rego en el mío Un amigo, un crack, un hermano Mara Cedini, sin duda Estupenda, inteligente, brillante Aldo Duque, asertivo, punzante Y al frente me gustaría a todos los que nos atreven a venir a Sin Filtro Dieguito Ibañe, Gonzalo Vinter Pablo Paredes, me encantaría que estuviera Pablo Paredes A ti Paredes renuncia Y sobre todo me gustaría que estuviera aquí también en Fernando Atria Que no se atrevió a venir ¿Mayor vicio? Fumar pipa ¿A qué edad perdiste la virginidad? A los 18 ¿A qué edad perdiste la virginidad? ¿Puedo agregar algo? A los 18 Porque no era la era de Tinder No existía la era Tinder La perdíamos más tarde Una famosa para una noche de sexo y pasión Difícil pregunta Me pueden pegar Jennifer Connelly Sin duda la mujer más guapa de Hollywood Lo más fuerte que probaste en tu vida Lo que erizo ¿Político chileno más ladrí? Está difícil la pregunta Varios del frente El mundo de la política está lleno de La palabra que se me vino a la cabeza no la puedo decir Miserable ¿Quién tiene la mejor facha o el mejor lomo de las mujeres en Chile? Prefiero aplicar filtro ¿Ves el chat de Sin Filtros? A veces sí Lo más divertido que te han gritado en la calle Guatón culeo ¿Qué fue lo que más te gustó de todo lo que te dijeron? Guatón culeo ¿Y lo que más te dolió? Guatón culeo ¿Político más sobrevalorado en Chile? Hay varios Diego Ibañez sin duda ¿Qué te agregarías? Un par de pechugas ¿Qué te quitarías? Me haría una lipo aquí abajo ¿Qué pregunta te gustaría que te hicieran que nunca te han hecho? Y soy buen padre ¿Cuánto influye hoy sin filtros en la opinión pública chilena? Demasiado ¿Quién te hubiera gustado que fuera presidente de Chile de los que ya no están? Me habría encantado que hubiese vuelto Ricardo Lagos Hay que ser la de vuelta Guatón porque de los que ya no están, Ricardo Lagos está vivo Ah, de los que están muertos Sin duda Gabriel Valdés ¿Serías candidato a presidente? Por supuesto ¿Cuál es tu frase más célebre? Renuncia a paredes ¿Qué compraste con tu primer sueldo? Me pagué la universidad ¿Probaste de todo? Depende de qué ¿Miras porno? No ¿Fuiste infiel alguna vez? Sí ¿Cuál fue la propuesta más atrevida que te hicieron desde que eres una persona pública? Una vez me secuestraron unas señoras con Botox en un restaurante Se querían sacar todas las fotos conmigo Me tuvo que rescatar un amigo Un amigo que anda por aquí de hecho Del 1 al 10 ¿Qué puntaje te das desnudo? Un 3 ¿Tu mejor pelea en Twitter? Siempre con la Carmen Hex ¿Quién es tu mejor rival en Sin Filtros? Denile Fable Lorca ¿Una mania o talk? Mille, me lavo las manos 32 veces por día Palabra que más repites en la intimidad Conche su madre No, no, esa no la digo, no Esa verdad no la digo Es que no escuche la última parte Ay, 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 ay La canción de tu vida Brothers in Arms de Dire Straits ¿Película que más te marcó? Los puentes de maíz Soy un romántico, eh ¿Qué le dirías al presidente si lo tuvieras al frente? Compadrito, no la calle tanto Soy un romántico, eh ¿Cuál ha sido el mayor beneficio de ser famoso? Famoso yo Guatón culeo Si estuvieras cayendo de un barranco ¿Qué gritarías? Ponche tu madre El día más glorioso de tu vida Uno de los más lindos del 4 de septiembre del año 2022 De no ser feito ¿Quién te gustaría como animador de Sin Filtros? El doble de Facebook No, no, espera un poquito No, en parte he hablado todo el problema ¿Cuánto aumentó tu fama después de Sin Filtros? Me saludan harto Y me quieren mucho Y lo agradezco mucho a la gente ¿Chávez o Fidel como compañero de asiento en un avión? No, prefiero que me tiren en paracaídas ¿Hito deportivo más importante en la historia de Chile? La Copa América, no Yo creo que la Olimpiada del 2004 en el tenis ¿Qué ciudad de Chile necesita más atención hoy? Las del norte son las más complejas Sobre todo en materia de delincuencia Arica, Parinacota, Tarapacá ¿Mar para Bolivia? Nunca ¿Quién sería el Milley chileno? No existe, Milley es solo de Argentina ¿Mejor político de la historia de Chile? Diego Portales ¿Peor político de la historia de Chile? Está lleno ¿Plan único de salud para los chilenos? No, creo en la libertad de elección ¿Pinochet fue presidente de la república? No ¿Piscola o vino? Vino ¿El dedo de Lagos o el discurso de Elwin en el Estadio Nacional? Ambos ¿Quién será el próximo presidente de Chile? Yo ¿Nombre a su amigo más famoso? Bueno, la pregunta Tengo varios amigos famosos Muchos, muchos, muchos A uno que lo quiero mucho ¡No hay problema! Lugar favorito para descansar Muchos Pero generalmente en Chile Ídolo o modelo a seguir Nelson Mandela Mejor artista que pasó por el Festival de Viña Elton John Viaje soñado A la Toscana italiana Lo mejor de la vida es La cebolla y el ajo El peor Comer o tener sexo Está difícil la pregunta, las dos Las fiestas de matrimonio son Una lata Campo, playa, nieve o ciudad Campo Lo que más te orgullece de Chile es Su gente Mejor periodista de Chile Eugenio Figueroa Mejor programa de televisión en Chile Sin filtro, sin ninguna duda ¿Cuántas veces al día comes? Menos de lo que la gente cree Plato culinario más representativo de Chile Los porotos granados sin lugar a duda ¿Cuál es tu plato favorito? Las vomitas ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Apligo sin filtro en este momento de mi vida ¿Qué harías si te ganas la lotería? Mi vida de vacaciones ¿Cuáles son las cosas que realmente te divierten o te hacen reír? Mis hijos ¿Qué es lo que más te gustaría cambiar de este mundo? La injusticia ¿Qué es lo que más te molesta o irrita en los demás? La hipocresía ¿Qué es lo que más odias o detestas hacer? Ir al banco ¿Algo que te dé vergüenza o pena tener que admitir? Que me gusta mucho Juan Gabriel en concierto Sobre todo con el NOA NOA ¿Algo que te hace sentir orgulloso o satisfecho de ti mismo? Habernos desplegado con mucha fuerza por el rechazo a la constitución el 4 de septiembre del 2021 ¿Una virtud? Soy sincero directo ¿Un defecto? Soy cascarrabia en mala fulga Ando enojado Si pudieras viajar en el tiempo ¿A qué época o lugar te gustaría ir? Oh, me gustaría irme a la Belle Epoque en París Te dan la posibilidad de compartir un panel en Sin Filtros con personajes históricos ¿A quiénes elegirías? Uy, difícil puedo nombrar algunos Pero se me ocurre Me encantaría poder debatir con Gabriel Valdés Con Elwin Con Salvador Allende también Y tal vez con Arturo Alessandri, sin duda Un sueño Que Chile sea un país desarrollado Renuncia a pared ¡No hay problema!